Ahí viene a controlar la pelota, era Javi Hernández retrasando el esférico, jugando para Nebai. Nebai retrasa de nuevo hasta la línea de centrales. Hace mucho viento, como decía mi compañero Asier Cotelo, hoy aquí esta mañana en Cabanillas, lo que nos ha hecho que tengamos algún problema técnico en este inicio de partido. Sí, exactamente, tenemos algún pequeño problema. Ya están las redes sociales también conectadas para que toda la gente pueda participar. Y acceder a través de ellas al partido. Gracias. 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 Venga. La Juega de Madrid. Ahí está retrasando la pelota. Hasta el central zurdo. Viene a sacar el balón arriba. Bueno. Se hace con el esférico. Atención. El viento. Que dificulta el control. Sin ningún tipo de contemplaciones. De nuevo Zalaya. El rechazo de que le cae el Real Madrid. Ahí está. Qué buen pase. Qué buena apertura. Hacia el costado diestro. A ver que viene doblar. Va a sacar el disparo al centro. Finalmente se le saque de esquina. Qué bien dobló. A Kraft. A Kimi. Y qué buena la apertura de Álvaro Martínez. Sí. Un poco más si quedan en el autobús. Que estamos en la calle. Sí. Con el despeje. Bueno. Aquí en Cabanillas. Nos están tratando muy bien. Muy a gusto. Muy cómodos. La verdad es que muy bien. Tanto en el partido de ayer como en este. Estamos muy cómodos. Muy a gusto. Sí. La realidad es que también en Fustiñana estuvimos. En el Osasuna a la vez. Eso es. Muy buen fútbol. Por cierto. Atención. El rechace queda suelto. Finalmente viene Boyarín. Salto. Toca la defensa blanca. Y finalmente hay falta. Hay falta del conjunto blanco. Poniendo el balón en juego rápidamente. Error en la entrega. De Alberto Jesús. Saca el balón bueno. Viene a intentar controlar la bola. Maldonado. Finalmente mete Zalaya a la cabeza. El balón para Yannick Buila. Temporizando el juego. El capitán Maño retrasando la pelota para Zalaya. Viene Zalaya con pierna izquierda en apertura. Hacia Bueno. Saliendo los centrales de Zaragoza. Ahí está Bueno. Quería combinar con Pérez. Pero recuperó bien el balón en el Real Madrid. Intenta. Ahí está Dani Gómez. El autor del gol. Atención que puede ser letal a la contra. La enganchó con la izquierda. Va Maldonado. Pero finalmente el balón. Con el viento encontró dificultades para golpear la pelota. Sí. También le botó un poquito el balón antes de golpear. Y eso dificultó. De todas formas el césped que la gente no se piense que está mal. Ni mucho menos. Bueno. Para el tiempo que hace. Atención. La internada por banda izquierda. Llegando a línea de fondo. El centro de Juan Ángel Barea. Y finalmente sacó la zagamaña. Ahí está Pérez. Jugando con Enrique Navarro. Enrique Navarro el recorte. En zona peligrosa. Y queriendo darle salida de balón. Pero finalmente el balón se va a perder por línea lateral. Poniendo ya en juego. Javier Hernández. La pelota. Combinando para Álvaro Martín. Álvaro Martín que pivota hacia su portería. La presión de Gianni Buila no es efectiva. Pero ahí viene a recuperar el Zaragoza el balón. Mojarín. Jugando para Raya Oliveira. Que quería girarse y cambiar hasta Bórico. El Real Madrid con la pelota. Ahí se va y retrasando el esférico para Gonzalo. Gonzalo que se quede. Sacó el golpeo en largo. Pero la presión de Zaragoza fue buena. Ahí está. Bueno. En apertura. Hacia el lateral diestro viene Pérez. Pérez que combina hacia el centro de primeras. Qué buena combinación de Zaragoza. Boyarín. En el perfil del área. Ahí está buscando. Abriendo hacia la banda derecha. El centro finalmente. Mansamente va a morir. En las manos de Luca. Buena jugada de Zaragoza. Buscando una internada por banda derecha. En unos instantes donde el partido no tiene un dominador claro. Muy competido en el centro del campo. La presión de ambos conjuntos es muy fuerte. Y bueno. Eso hace que no tengamos muchas jugadas. De momento estamos viendo que el Madrid a la contra puede hacer peligro. Y el Zaragoza. A ver si está acertado. Y aguanta bien este tirón. Porque en el inicio del Real Madrid. La verdad que con ese gol en el minuto uno. De Dani Gómez. Pues bueno. Ha sido la verdad que... Te condiciona. Te condiciona. Te condiciona. Total. Atención a la carrera. Pero claro. Con el viento se frena. Hay que golpear el balón más fuerte. Si quieres que llegue a tu compañero. La saca el Real Madrid. El cambio de orientación es bueno. Pero viene Pérez a imponerse en el salto. Jugando con Bórico. Bórico protegiendo la pelota. Jugando para Enrique Navarro. Enrique Navarro de primeras. Devolviendo la pelota para Bórico. Ahí está Cristian. El recorte para jugar de nuevo. Incrustado entre centrales. Enrique Navarro sacando la pelota desde atrás. El Zaragoza como siempre. Ahí el Madrid bien replegado atrás. Buscando la basculación y el momento de apretar. Sacando la pelota. Está bueno. Bueno en apertura hacia el otro. Pérez. Aquí está. Antonio Pérez jugando por dentro. Para Yannick Buila. Yannick Buila. Atención al pase. Yannick Buila para Boyarín. Perfecto. Boyarín. ¡Fuera! Qué bonita la jugada si es de Zaragoza. Sí. Impactó muy bien al balón. Y además en este caso hasta el viento le pudo beneficiar. Pero bueno. Oye. Está viendo el Zaragoza. Reaccionado bien a ese gol. Sí. Combinando eh. Buena jugada. Buen pase de Yannick Buila. El capitán. Que vi obvio. Observó. Que el Madrid basculaba en exceso. Dejando. A su punta. A su extremo derecho. A su exterior. David Boyarín. Que controla la pelota. Y la empaló a la perfección. Y el balón salió. Lamiendo el poste diestro. De la portería que defiende Lucas Zidane. Ahí está Zidane. El que golpea. En apertura para. A Kraft. Ahí está Kraft. Buscando el balón en largo. Llegó la carrera de Maldonado. Viene y ponerse Zalaya. Tocando para Enrique Navarro. Navarro de primeras para Zalaya. Zalaya con Navarro. Qué buena asociación central. Pivote defensivo. Pivote defensivo. Hasta la otra central. Combinando. El balón en largo. El viento que le vuelve a jugar. Una mala pasada al Zaragoza. Y el balón que se vuelve a perder. Por línea lateral. Vila retrasando la pelota. Jugando y saliendo bueno. Piden más velocidad en la circulación del balón. El cambio de orientación. Obligando a hacer un extraño control abórico. Atención que sale Real Madrid a la contra. Como le gusta. Ahí viene el equipo de Rubén de la Red. Volcándose en ataque. La apertura va a venir hasta la izquierda. Viene Martín. Doblando. Juan Ángel Barea. Que quería combinar con Javier Hernández. Y finalmente el balón se pierde por línea lateral. Y presionará el conjunto blanco la salida. Viene demasiado cerca Buila. La pena Boyarín. El rechace que le va a acompañar tranquilamente al Real Madrid. Es Nebai. Jugando para Martín. Ahí está Martín. La presión de Gianni Buila es buena. Protege con el cuerpo Gianni Buila. Ahí falta y puede ser cartulina amarilla. No lo entiende así el colegiado. Pero muy bien Gianni Buila. Sí, muy bien. Protejiendo muy bien el balón. Estábamos viendo ahora como el Real Madrid ataca más por banda izquierda. Quizás la derecha no lo utilizan tanto. Sí. Buscan rápidamente abrir y mover. Atención. El error defensivo del Real Madrid. Viene, viene. Atención. El disparo afuera. La tuvo Boyarín. El error de Javi Hernández. Que una vez más Boyarín le cogió la espalda. Lo está aprovechando bien el Zaragoza. Pero no estuvo acertado de cara al marco contrario. Están hoy, en cuanto a los pases, está bien el Zaragoza. No están haciendo pases medidos. Quizás les está faltando definición. Pero, de momento, quitando el gol del Real Madrid en las ocasiones más claras o acercamientos más peligrosos, en el momento han sido el Zaragoza. Sí. Doble ocasión para el Zaragoza en estos inicios de encuentro. Aunque hay que recordar que desde el minuto uno vence el conjunto blanco gracias a un gol de Gómez. Intenta salir a la contra de Madrid. Viene Alberto Jesús. Tocando la pelota para Enrique Navarra. Enrique Navarra en apertura. El doble de Javi Pérez. Ahí viene Javi Pérez por la banda izquierda. Pisando el área. El centro del primer palo. ¡Luca! Bueno, bueno. El Zaragoza se anima, ¿eh? Sí, no. Se está animando. Estamos viendo ese Zaragoza, ¿no? Que pudimos ver en la primera jornada ante la selección Rivera. Un Zaragoza con alternativas, con opciones en el juego. Y, insisto, aunque vaya por detrás en el marcador, ha reaccionado bien el conjunto mañón. Bueno, pues reacciona bien el conjunto zaragocista. Que está haciéndose con las mejores opciones para empatar el partido. Porque hay que recordar que gana el Real Madrid desde el minuto uno. Un gol de Dani Gómez. Ahí está sacando bien la pelota. Bueno, jugando para Antonio Pérez. Antonio Pérez que se viene hacia el centro. Se apoya en Enrique Navarra. El desmarque de apoyo de Navarra. Navarra en la entrega que no está muy seguro. Hoy metió la puntita a lo justo. El defensor madridista retrasa la pelota a Boyarín. Bueno, que juega con Navarro. Veremos a ver si Navarro está más acertado. Ahora sí. Jugando para Alex Zalaya. Alex Zalaya saliendo con el balón controlado. Cruzando la divisoria de los dos terrenos. Buscando la peinada de Ray Oliveira. El balón que le va a caer a Boyarín. Hasta ahora el hombre más intensivo del conjunto maño. Pero sale rápidamente Real Madrid a la contra. Vamos a Sier. Atención el desmarque de ruptura de Gómez. Viene Gómez en el control. Atención a este jugador que tiene dinamita. Se mete en el área. Se perfila en el uno para dos. Viene bien la ayuda zaragocista. Rápidamente perfiló. Viene el golpeo Martín. Pero rápido. Estuvo la defensa al Zaragoza para replegar. Y intentar salir a la contra. Ahí está Boyarín que mete la pelota para Gianni Buila. Gianni Buila que es un hombre diésel. Sí, ya se debe. Ya se debe. Por cierto, hemos visto como el balón le ha impactado a un jugador de Zaragoza en la cara. Con este frío y el viento te aseguro que eso pica. Sí, estará a gustito ahora el jugador. La pelea bórico. El balón se va a perder por línea lateral. Y pondrá de nuevo el balón en juego a Kraft. Bueno, ahí tenemos a Edu Vázquez. Que nos está permitiendo que llegue la instantánea a la perfección. Eso, con la cámara principal hoy. Mientras nuestro compañero Ibai Alzueta en la realización en la sala de máquinas. Sí, sí. Y en labores fotográficas también. Ahora cambiando ahora mismo el trípode. Ah, no, el objetivo. El objetivo. El trípode lo lleva siempre. Eso, eso, eso. Sí, porque para sacar bien la foto, pues bueno, hay que ponerlo bien, ¿no? Aunque hace viento, eh. Bueno, falta lateral. Veremos a ver. La va a colgar el Zaragoza. Suben sus hombres más poderosos. Suben centrales. Ahí está Zalaya. Está bueno también al remate. Veremos a ver qué sucede. Si finalmente será Gianni Huila o será la defensa blanca quien despeje la pelota. Alberto Desus, el balón al corazón del área. ¡El remate! El remate se marchó fuera. Fue Zalaya quien remató. Ya vimos ante la selección Rivera que el Zaragoza de cabeza iba bien, ¿eh? De momento lo están demostrando. Bueno, ¿te atreverías a decir que ha resultado injusto? Ah, en este momento sí. Sí, lo hemos dicho antes. El gol del Real Madrid ha condicionado mucho el juego, ¿no? Pero el Zaragoza está llegando mucho más. Yo no tengo, yo no recuerdo ninguna acción en la que el portero del Zaragoza haya tenido que intervenir eh, salvando a su equipo como sí lo ha hecho por ejemplo el del Mataqui. A mí lo que me da así eran sensaciones de peligro cada vez que la Madrid pisa área. Tiene jugadores, no sé, por el ritmo de juego, la velocidad, no sé, muy determinantes, ¿no? Este Gómez que ha marcado el primer gol y luego que un par de veces que ha cogido el balón cerca del área pues ha tenido, ha olido a peligro. Sí que es cierto que las ocasiones más claras han sido las del Real Zaragoza. Ahí está bueno, sacando la pelota, jugando entre líneas. Aparece Huila que toca para Antonio Pérez. Qué bonito lo ha hecho Antonio Pérez que bien sale del regate amagando. Atención al pase para Boyarín. Que no esperaba el balón en la carrera, sí lo esperaba el pie, pero aprieta y recupera. Jugando, combinando. Atención Javi Pérez que va a llegar a línea de fondo. El centro, el primer palo y el gol. Uh, no, no, no. Se le quedó el balón atrás a Borico. Estábamos cantando y al gol del Zaragoza. Qué perfecta la jugada por banda derecha a su lateral. Atención que continúa el peligro. Y ahora es el Madrid quien quiere salir a la contra. Pero qué jugada de Antonio Pérez. Atención al rechazo y le cae a Ray. Estuvo atento Lucas Zidane y estamos viviendo los minutos más atractivos del partido. Sí, sí. Parecía imposible, ¿no? Que ese balón no entrase. Ya no porque no le iba a golpear, sino es que le ha golpeado. Pero no sabemos cómo el balón ha ido para atrás, ¿no? Hace viento, pero tampoco para tanto, ¿no? La verdad es que muy buena ocasión del Zaragoza. Sí, se le quedó atrás el remate a Borico cuando ya estamos cantando el gol del empate. Venga, que es Zalaya quien juega. Para Antonio Pérez, que menuda carrera se ha marcado ahora por banda diestra. Para poner ese centro envenenado al segundo palo. La juega bueno. Navarro tocando la pelota para Boyarín. Ahí está protegiendo de espaldas. Recupera rápidamente el Real Madrid. Ahí está Nebai retrasando para Gonzalo. Intentando cruzar la divisoria. Le va a caer el balón a Álvaro Martín. Atención, que bascula demasiado en Zaragoza. Lo intenta por el costado izquierdo. Viene una vez en el doble Javier Rández. Pero estuvo atento Antonio Pérez, que saca para Bayarín. Ahí está Bayarín. Metiendo un balón a la espada de la carrera. ¡Rayo Oliveira! ¡Rayo Oliveira! Salió Lucas Zidane y se hizo con la pelota. Un poco lento, ¿no? Parecía que iba a llegar, pero al final se frenó, no se frenó. Bueno, parecía que iba a llegar más fácil de lo que ha sido. Bueno, señor, cuéntanos un poco para todos aquellos que nos desconozcan. ¿Qué somos? ¿Qué es Navarra Reportiva? Bueno, pues Navarra Reportiva es un periódico digital, que es lo que se puede ver porque son muchas más cosas, ¿no? Producción de eventos, producción de contenidos para otros medios de comunicación. Y bueno, pues muchas más cosas, ¿no? Pero sobre todo deporte, como es el caso de hoy. ¿Y deporte base? Eso, y deporte femenino también. Mucho implicados por y para el deporte femenino y para el deporte base. Porque no todo el deporte es fútbol. Ni todo el fútbol que en nuestro caso es Osasuna. Eso es, porque es un medio de comunicación navarra que les estamos contando aquí el torneo de la Escuela Rivera de Fútbol. Atención a la contra blanca. Se mete Maldonado en el área. Se fue. Se salió del campo Maldonado que quería buscar ahí en el uno contra uno a Javi Pérez. Que le taponó bien. Le cerró bien las opciones de tiro. Y no se pudo perfilar. Así que tuvo que abandonar el campo por línea de fondo. Así es. Y juega el sacagos en el área. Te cae el derecho. Venga, bueno. Durmiendo la pelota. Tocando atrás para Zalaya. Intentando salir el Zaragoza desde la cueva, desde atrás. Combinando entre centrales. Planteamiento claro. Ya nos lo dijo Balbuena. Vamos a jugar desde atrás. Pisando la pelota. Bueno, la basculación del Real Madrid es buena. Atención que ahora aprieta. Álvaro Martín que recupera la pelota. Error en la salida. Atención a Martín que pisa área. Llega línea de fondo. El balón atrás. Más. Pero recuperó. Enrique Navarro que saca para Yannick Buila. Yannick Buila. Intenta montar la contra. El Madrid tiene los cuatro atrás. Bien partido. Es Antonio Pérez para Yannick. Yannick Buila que juega con Rayo Oliveira. Ahí está Rayo Oliveira. Pivotando sobre el esférico. Y finalmente. Es falta. Caracoleo. Caracoleo. Rayo Oliveira. Y el colegiado señaló falta. Estoy viendo Javier. En el caso de Real Madrid que tiene bastante separación entre líneas. La separación. O sea. La línea del centro del campo con sus delanteros están muy separadas. Y eso hace que los dos pivotes del Zaragoza puedan recuperar el balón fácilmente. No sé si tú lo ves así. Sí. Tras pérdida. Sobre todo tras pérdida del Real Madrid. Había un cambio en el Real Madrid. Vamos a apuntar la atención. ¡El disparo! Una nueva ocasión Rayo Oliveira. Estábamos hablando y comentando el cambio del Real Madrid que se retiró Juan Ángel Varea. Suponemos que con alguna molestia física. Y ha entrado en su lugar Cristian Alberto Mendoza. Bueno y nueva ocasión eh. El disparo de Rayo. Sí. Con pierna derecha. Ajustado al palo. Botecito antes de llegar a lo que es el palo. Y la verdad que se está mereciendo el Zaragoza el empate eh. Se merece el Zaragoza el empate. Efectivamente. Atención al Real Madrid que ha introducido ya un cambio. Veremos a ver si es por de. Si ha sido por alguna molestia física o alguna decisión técnica. Y la verdad que ahora sopla con más fuerza que nunca. El viento aquí en Cabanillas. Se lo estamos contando. Se lo estamos narrando a través de NavarraDeportiva.com Y la realidad es que los medios técnicos son los que son. Y en estas condiciones pues peor aún. Porque hace muchísimo viento y esto nos está perjudicando notablemente. Que la emisión de de la imagen sea la que nosotros queremos. Pero bueno estamos ofreciendo un servicio un producto atractivo. Como es el torneo de Cabanillas. El torneo que organiza la Escuela Rivera de Fútbol. Fundamentado en la persona de Chus Rodríguez. Ya veigésimo. Segunda edición. Al partido. Es Buila que se le escapa al control. Le cae a Antonio Pérez. Ahí está Antonio Pérez que quería sacar la pelota para Bayarín. Pero finalmente la presión del Real Madrid de Javi Hernández. Concretamente fue buena y además el balón golpeó en el de atacante Maño. Y se la saque de banda favorable al Real Madrid. Jugando por dentro. La patada a seguir de Neva y Hernández en la apertura. Para Kraft. A Kraft jugando con Maldonado. Maldonado que se viene hacia adentro. Atención ahora el cambio de orientación. Que viene el que ha tirado al desmarque Dani Gómez. Le mete la cabeza a Antonio Pérez. El rechace le va a favorecer a Alberto Mendoza. Y fue fuera de juego. Aunque pitaron antes. A instancias del colegiado. Juego peligroso. Pero eso, Javier, juego peligroso ¿por qué? ¿Porque el Zaragoza ha bajado la cabeza al pie o porque el pie ha subido la cabeza? Es que para mí la cabeza ha bajado al pie. Sinceramente. Entonces no es falta. Para mí no. Para mí no. Para mí no. Muy bien Asier. Para mí no. O sea. Era claro. Era claro que no era falta siquiera algo. Era fuera de juego. Fuera de juego. El número 20. Alberto Mendoza. Tocando el Real Madrid. Javier Hernández retrasando para Luka Zidane. Ahí viene Luka con control con pierna diestra. El golpeo es bueno. Jugando para Maldonado de primeras. Atención a la carrera que monta la contra el conjunto blanco. Qué bien lo ha hecho ahí en el uno para uno en la banda. Qué bien dobla lateral. Llega Maldonado. El balón al segundo palo lo saca Antonio Pérez. El rechace que lo va a favorecer a Álvaro Martín. Se pasó de frenada. El balón botó mucho. Ray peleando. La apertura para Javier Hernández. Javier Hernández que quiere combinar. Ahí está Alberto Mendoza. El árbitro no estima la falta. Sale a la contra de Zaragoza. Bayarín. Jugando por dentro. Vino Martín a cortar la pelota. Le favorece el rechace a Bayarín. Bayarín jugando para Gianni Buila. Gianni Buila atrás. Para la exalaya. Zalaya saliendo. Controlando la pelota. Avanzando metros. Ahí está Zalaya que se viene hasta arriba. Atención que puede perder la pelota. Recupera a Madrid. Dice a Kraft. Qué bien lo hizo ahora el mediocampista madrileño. Atención el balón al espacio. La carrera. Kevin llega. Kraft. Y gol. Y gol, 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 gol. Gol de Dani Gómez. Dani Gómez. Dani Gómez para hacer el segundo. Tanto. La contra perfecta. En el lateral diestra. Krafak Kimi llegando hasta línea de fondo. El golpeo parece que se hace con el esférico el guardameta. Zaragozista pero el balón se le escapa y con la caña de pescar aparece Dani Gómez por hacer el segundo cuando quizá el Zaragoza estaba haciendo más méritos para empatar el partido. Lo llevamos diciendo toda la primera mitad, ¿no? Mucho mejor el Zaragoza en estos instantes. Bueno, en estos instantes, ¿no? Desde el inicio del partido. Un gatigazo en el primer instante. Ha supuesto el 1-0 y ahora otra jugada. Aunque no ahí se le da porque ha sido una jugada desde atrás del Real Madrid. Pero, de nuevo, otro acercamiento blanco y otro gol, ¿no? En este caso tras fallo del portero porque llegó a coger el balón con las manos. Pero se le escapó, dejó el balón muerto a los pies del delantero. Y bueno, pues el Real Madrid que con dos zarpazos pues hace el 2-0, ¿no? A ver cómo reacciona el Zaragoza que lo estaba haciendo bien. Ha sabido reaccionar ante el primero. A ver si también sabe reaccionar ante el segundo. Y poco a poco siguen llegando, ¿eh? Aficionados a este campo de cabanillas. Donde, bueno, pues hoy luce el sol. Pero sopla mucho el viento. Bueno, la realidad es la que es, ¿eh? Una gran jugada de Akrafakimi por el lateral diestro. Que llegó al final con un centro-chut que se le escapó a Darío. Y aprovechó Dani Gómez por hacer el segundo gol del campeonato. Así es. El centro de Giannis Buila cambiando orientación para Cristian Borico. Sacando la pelota de Real Madrid. La recupera Zalaya. Ahí está Enrique Navarro. Y se giró. Perdido la pelota, pero vuelve a recuperar sus compañeros. Que ahora aprovechan para lanzar el balón fuera para que sea atendido. Si es otro, no. Pero... … … Gracias. Ahí está, bueno, retrasando el esférico para Darío. Darío con pierna izquierda abriendo de nuevo hacia Bueno. Bueno, ahora parece que para un poco el viento. Ahí está jugando para Gianni Buila, Gianni Buila que quiere jugar. Para Antonio Pérez, Antonio Pérez que quería jugar de nuevo y quería devolver para Gianni Buila pero recupera el Real Madrid. Sale a la contra el conjunto blanco de nuevo, cómo le gusta al Real Madrid tirar la contra, ¿eh? Qué peligros, qué peligros hace Kevin, Kevin juegan a ese estilo el Real Madrid. Y hubo falta, ¿eh? Hubo falta por parte del Real Zaragoza sobre Álvaro Maldonado. Se pierde por línea lateral el balón. La recuperación, Gianni Buila. Atención, salva contra el Zaragoza. Ahora sí, Bayarín. Va a pisar área Bayarín. Vamos a ver qué sorprende a Bayarín hasta atrás. Cortó la defensa. Fue Gonzalo quien mandó el balón a córner. Gonzalo Espósito evitando esta contra de peligro. Todavía se ponga un tope, pero da la sensación de que hoy el Zaragoza puede tener muchas ocasiones que el gol no llega, ¿eh? O sea, eres negativo. No, no, no soy negativo. Estoy diciendo lo que veo, ¿no? Mucho mejor que el Zaragoza. Llega a portería, tira de todas las formas y de todos los colores, pero no la mete. Bueno, pues lo está intentando el Zaragoza. Lo está intentando el Zaragoza. No hay manera de hacerle un gol al Real Madrid que se ha mostrado letal en ataque. Dos ha tenido y dos goles ha marcado. Jugada ensayada. Zidane, que se quita la pelota de encima, no quiere complicaciones el portero. Y va casi a gol, ¿eh? Casi gol olímpico. Bien. Bien ahí el portero. El portero de apellido francés. Sí, hijo de Zidane, ¿no es? O sea, hijo de Zidane. De Zinedine. Zinedine, eso es. Sí, sí, Zinedine. Zidane. Ahí está, ahí está. Claro que sí. ¡Claro que sí! ¡Va a dar el primer palo! ¡Las minas tocar! Bayarín, pero no pudo. Ahora se la quiere quitar de encima, también empalarla. Y descanso, Asier. Se me pasó rápida, ¿eh? La primera mitad que tiene un análisis bastante sencillo. El Zaragoza ha sido mejor, el Real Madrid ha llegado dos, y el resultado es el Real Madrid dos, Zaragoza cero. Y con esto nosotros nos vamos a marchar a publicidad, porque volveremos para contarles lo que dé de sí los segundos, 40 minutos del partido. Y como bien ha dicho mi compañero, que lo ha resumido a la perfección, Asier Contelo, el Zaragoza ha tenido, no ha marcado, por lo tanto, Real Madrid dos. Dani Gómez los dos, Zaragoza cero.